Te admiro, Mike, gran amigo, compañero de hace muchos años. Un chingo de tiempo, güey. Muchos, muchos años. Mucha raza ya más o menos lo ha sabido en redes sociales. Burgos, te vas a caer. No, estaba viendo eso, que si lo doy más para atrás... ¡No, por favor! ¡Ah, ay, Miguel! ¡Ah, ay, Miguel! ¡Chica tu cola, güey, viejo! Estaba viendo si se caía nomás, burro, perdóname. Pero sí se cayó. Güey, venía bien, güey. ¡Qué putazo! ¡Muy, no lo vayan a cobrar! Sí se cayó. Sí se cayó, güey. Hijo de la chingada. Es que está muy resbaladizo, güey. No, sí, pero... ¡Fíjate los güeyes! Están inmensos los dos. Perdóname, te quiero mucho. ¡Bienvenido, burro! ¡Zona de desmadre, hombre! ¡Qué una bienvenida chingada! ¡Huey! ¡Huey, ya no lo vayan a cobrar! Ya no quiero venir a tu programa. Cada vez que he venido a tu programa, hay un pedo. Hay un pedo. Si no te dejan de hablar. ¡Ya no me hablan! ¿Eres de un grupero? Güey, ya no hay refacciones, güey. Ahora sí fue adrede. Querías echarte una manoma para atrás, Burgos. Ya no hay refacciones, güey. Tenemos que ir a la tumba de Pindose para sacar tus partes. No seas cabrón, güey. Es que se me hace que está muy puesta, güey. ¡Poyácate aquí, güey! ¡No! ¡Burgos, Burgos! ¡Pérame, espérame, espérame! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oye, ¿qué le diste al Burgos, güey? No nada. ¿Se emociona cuando...? ¿Tu perfume o qué chingada? ¿Quién no se emociona con el burro, güey? Ahí está. ¡Chamelo! ¿Los caballeros se han emocionado con el burro? ¡Huevo, güey! ¿A quién no le gusta el burro? Yo voy aquí. ¿Ok?